El ministro Idex Veller arribó a Tarapoto para supervisar los trabajos de remodelación de la institución educativa emblemática Juan Jiménez Pimentel, donde señaló que 61 colegios se encuentran en la primera modalidad de financiamiento, por un monto total de 619 millones de soles. Además, indicó que el sector ha destinado 830 millones para la construcción de 619 locales escolares, de los cuales el 80% estará listo este año. El ministro también visitó el Centro de Educación Básica Alternativa Hipólito Unanue, donde miembros de las Fuerzas Armadas realizaban labores de limpieza, pintado y reparación de la infraestructura. Con el apoyo del PRONEIT, 126 millones de soles serán utilizados para la construcción de 61 nuevos locales escolares y 15 millones para mantenimiento preventivo transferidos a los directores de colegios. El presupuesto asignado de San Martín también incluye 9 millones de soles para las instalaciones de 102 módulos prefabricados en 31 instituciones educativas y un millón para la reposición de equipos inmobiliario escolar.